Dile que yo soy tu Jay-Z y que esto era mi Beyoncé Que cuando lo hacemos en el carro se te te toma cago hasta Ponce Despacito como Ponce, la Mercedes por toda la Monse Explícale que mientras manejo te tengo botando fuego al 9-11 Que prendimos un crib y fumamos desde la noche hasta que el sol nos alumbre Que si yo estoy de viaje te toca a tú misma para no perder la costumbre De escucharme allá abajo te llueve, mami yo sé que por mí te la jueves Tú dile que al que yo acuesto, más nunca se mueve Dile que por mí tienes el closet lleno de ropa, zapatos y cartera Que a veces te pillo y ni te dejo quitar el traje Carolina Herrera Explícale que tengo el control pero lo hacemos a tu manera Cumplí tu fantasía y cumplíte la mía encima de la alfombra con piel de pantera Tm M M M M M Heard a mil